hola hola buen día amigos amigas de la página de oasis como están el día de hoy les voy a hacer un osito de rosas de mini rosas y bueno les quiero platicar que este sitio está súper súper trend la verdad es algo que se usa muchísimo y miren tenemos dos tamaños está este mini osito que está precioso ve nada más que lindura le llaman oso 3d porque obviamente hay otros más planitos pero este está fabuloso lo puedes por ejemplo utilizar para centro de mesa lo puedes utilizar para la entrada de un evento de niño lo puedes usar como un regalo también entonces bueno pues es muy versátil la verdad y vienen estos dos tamaños este es el osito grande o chiquito y te quiero decir que primero vas a empezar hidratando este osito y lo vas a hacer en agua que tenga previamente alimento floral porque para que todo todo toda el agua que esté dentro de este de esta figura pues obviamente contenga alimento floral y tu flor esté mucho más fresca por más tiempo entonces le vas a poner estos sobrecitos de conservador floral o de alimento floral al agua y ahí vas a hidratar la figura que tenemos por aquí bueno vamos a empezar entonces como siempre limpiando todo en la superficie nuestra herramienta todo absolutamente lo vas a limpiar con este producto que se llama dcd y con esto vas a asegurarte que también todo esté libre de bacterias entonces bueno pues qué maravilla tener esto también entonces paso 1 limpio todo limpio herramienta paso número 2 voy a poner los sobrecitos en el agua y luego hidrato sabiendo que hay dos tamaños de osito ok y los tips que te voy a dar el día de hoy la verdad es que tómalos en cuenta porque tiene mucho que ver de cómo va a acabar la figura final de este osito recordemos que no puede perder la forma pues ya no la están dando nuestros amigos de oasis entonces bueno aprovechar que ya tenemos esta forma y no tener que juntar muchísimos ladrillos de espuma para darles estas figuras inclusive redondeadas que la verdad están súper súper padres y bueno cómo vamos a empezar y con qué tipo de material lo podemos hacer lo podemos hacer con definitivamente con margaritas lo podemos hacer con muchísimas otras flores nada más que ten en cuenta por ejemplo que la flor no puede estar muy alta no puede tener su cáliz si su conjunto de cépalo no lo puede tener muy alto porque entonces te va a quedar pues obviamente mucho más grande y se va a deformar la figura entonces en este caso yo escogí la mini rosa y me gusta porque además de que viene en su mayoría muy pareja en cuanto al tamaño me gusta también porque obviamente pues le da una sensación así como de mucha ternura no sobre todo con este color precioso que elegimos el día de hoy y entonces bueno estamos listos para empezar nuestro sitio y cómo lo voy a empezar de arriba abajo y abajo arriba de un lado al otro cómo lo voy a empezar bueno lo primero que vamos a hacer es elegir y cortar nuestros mini rosas y las voy a cortar la que estén en su mayoría abiertita así que estén más o menos del mismo tamaño y fíjense que no puede ir muy alto el tallo porque luego voy a empezar a toparme con unos unos tallos con otros en la parte de adentro y obviamente pues bueno no no se va a ver lindo no van a empezar a botar las flores entonces voy a escoger flores más o menos del mismo tamaño obviamente es de mucha paciencia se lleva algo de tiempo pero la verdad es que nada que ver con el tiempo que nos tardaría querer nosotros formar un osito a partir de de ladrillos ok entonces pues la verdad es que esto sí nos da muchísima ventaja y acuérdate que estoy también cortando más o menos de un centímetro y medio dos centímetros así que no pase de tus tres centímetros el tallo que estás dejando y si se fijan los tallos o los las florecitas más chiquitas las voy a dejar por ejemplo para lugares como las orejitas para los brazos pero todo lo que es el pechito la parte de atrás pues la voy a intentar hacer obviamente con flor más abierta ok cualquiera que sea que vayas a utilizar tiene que estar abiertita porque si no te vas a llevar lo triple de material entonces bueno vamos a empezar entonces y a mí la verdad es que siempre me gusta empezar con la carita y vamos a irnos del centro hacia afuera empezando por esta primera inserción déjenme pongo un tallito más derecho para que sea mi centro por ejemplo este tanto y lo voy a poner justo en el centro tarán nariz de rosa viene ahorita fíjense si va a empezar si a poner mis rosas alrededor de mi de mi primera inserción sí y voy a empezar a cubrir de esta manera se fijan que estoy siguiendo la curvatura no estoy poniendo totalmente en paralelas mis inserciones sino que estoy siguiendo la curvatura precisamente de mí de mi figura ya verdad porque obviamente si ya tiene esa figura pues necesito respetarla y seguirla por ejemplo para que vaya creando estas estas curvas y esto es bien importante que que usen el mismo tamaño de flor en las mismas áreas o sea primero todas las grandes y luego me voy a ir con las más chiquitas fíjense aquí la carita ya la tiene prácticamente llena ahora voy a empezar de abajo hacia arriba si le voy a dejar la pura carita para luego esto ponérselo con flor más pequeña y voy a empezar de abajo hacia arriba con las mismas flores abiertas cuántos paquetes creen ustedes que se lleve pregunta de los 64 mil esa pregunta así como este vamos a hacer apuestas vamos a ser apuestas vamos a ver cuántas cuántas este cuántas creen empiecen a poner por ahí quiero quiero saber si más o menos nos podemos dar una idea de cuántas se llevarían ahora voy a irme antes de irme con los con las manitas y demás que también necesito flor un poquito más chica no voy a ir hacia la parte de atrás todo este pedazo ok y fíjense cómo me voy yendo entonces con la flor abierta y también bien importante que le pongan el alimento floral a él el agua donde van a hidratar la figura del osito para que se pueda mantener alimentada esa flor y obviamente pues nos dure por más tiempo se está viendo hermoso el color está padrísimo y es que están súper de moda también estas este figuras que las hacen como con fomi como con florecitas de fomi que todas se ven súper igualitas la verdad pero bueno con flor natural se ve espectacular entonces bueno ya que tenemos prácticamente todo lo que lo que va en flor grande ahora sí vamos a empezar a poner las florecitas un poquito más chiquitas que no estén totalmente cerradas obviamente pero sí que estén en menor apertura que las primeras y por ejemplo de este tamaño y es cuando vamos a empezar a trabajar lo que son orejitas cuello etcétera aquí voy a poner un poquito entre grandes y chicas también para seguir en degradado y listo y miren esto está súper chiquita no les conviene poner tan chiquitos los tallos porque se les va a salir entonces esto no que sea un poquito más grandecito que esto es bien importante que vayas checando dónde voy a poner las más abiertas dónde voy a poner las más cerradas porque eso también tiene mucho que ver al momento de que te quede una figura bien hecha o que se deforme después de que termine con la cabeza voy a empezar a poner ya las orejitas y fíjense cómo es este pedazo y este pedazo o sea se tiene que notar no me voy a ir parejo y luego que parezca parezca que sí que el osito está así como derechito porque los ositos son pachoncitos son así como si entonces que se vea esta figura redondita y esta figura redondita de la misma manera vamos a lograr que se vea esta figura redonda y esto y fíjense cómo estoy enterrando los tallos siguiendo precisamente la figura de la orejita y luego nos vamos a ir a la parte de abajo en donde vamos a hacer ya los bracitos sí y las piernitas y el último saben que vamos a rematar con un listón citó ustedes le pueden poner o no ojitos de gente que le gusta que tenga este ojitos su figura y hay gente que le gusta que se vea como más este pues sí más este abstracto se puede decir así y vamos a hacer ahora los bracitos ok igual vamos a manejar los tamaños de mini rosa medianitos porque ahorita ya son los que me van a quedar ya más chiquitos bueno vamos entonces haciendo los bracitos aquí de atrás hacia adelante y ya vamos viendo que parecía que eran muchas flores dijiste en hambre se la dañó trae bastantes flores y eso se va a llenar con bien poquito no así es este asunto pareciera que no se lleva tanto pero si se lleva y aparte se ve espectacular acuérdate que lo que quiero es que sea un osito llenitito de puras rosas para que sea un regalazo eso es lo que lo que pretendemos en un en un evento aunque entonces vamos viendo vayan poniendo cuántos paquetes de mini rosa se llevan para hacer este osito grande este yo lo he visto muy seguido con margarita pero siento que con la mini rosa es como algo más especial no para un evento para un regalo que realmente tengas bastante compromiso o que le quieras ofrecer a tus clientes algo más interesante como no tan tan visto yo creo que sería una una excelente opción entonces ya prácticamente tenemos todo cubierto menos las patitas todo lo que son figuras los corazones si esos también están súper de moda los marcos todo esto pero el osito es el rey como que llegó para quedarse esto lo puedes poner por ejemplo si lo vas a poner en un evento puedes ponerle un un este un platito le puedes poner clean pack inclusive una bolsa de este plástica para que si llega a escurrir no pase nada sin problema bueno ahora más o menos con un metro y medio de listón pues el listón de tu agrado yo escogí este porque vean que hermoso se ve con él con el color rosa lo que vamos a hacer es agarrar aproximadamente unos 30 centímetros y cortar porque con este pedacito voy a hacer un nudo justo en medio aquí así y ahí lo voy a dejar un ratito mientras atrás voy a hacer este otro moño paso por aquí desde arriba es un moño con cuatro gajos con cuatro orejitas y este lo paso por arriba que lo que voy a hacer ahora es que voy a agarrar mi pedacito de listón y lo voy a poner justo aquí en medio para amarrar y aquí si no estuviera con ustedes lo haría con la boca pero voy a terminarlo de esta manera sí y ahora lo único que tengo que hacer es cortar las puntas que se vea lindo si en este que le llaman cola de pescado pueden este atravesar todo el todo el cuello del del osito a mí me gusta nada más sinceramente que se vea en la parte de enfrente entonces eso es lo que voy a hacer y aquí si miren qué lindo quedó el moñito lo voy a pegar con un la maravilla la neta del planeta de verdad si no lo conoces por favor estás perdiéndote de algo maravilloso es pegamento como doble cara pero en en este como en dashes en dos en pedacitos chiquitos y esto lo que voy a hacer es que voy a pegarlo aquí le quito el papelito y queda ya el pegamento ahí en este caso voy a usar dos para tener mayor fuerza en el agarre si y voy a voltear tantito el osito porque lo voy a pegar aquí para que se vea lindo miren nada más que belleza y por último y ya para acabar para que te asegures que esto va a durar bastante tiempo vamos a echarle primero vamos a ponerle finishing touch que esto te ayuda a hidratar la flor que acabas de poner simplemente cuando termines dale una rociadita leve listo y una vez que ya termines de hacer esto y justo cuando se vaya a ir de tu tienda o cuando ya lo vayas a entregar le tienes que poner el crowning glory que es el que te va a ayudar a sellar esa hidratación que pusiste anteriormente y va a ayudar a que los pétalos el agua que está en los pétalos de estas flores no se evapore tan fácilmente entonces simplemente también vas a poner un poquito de crowning glory y listo les gustó espero que les haya gustado la verdad es que disfruté muchísimo hacerlo me encanta trabajar con figuras ya previamente establecidas porque te te ayuda a imaginarte para dónde lo puedes usar y sobre todo imaginarte qué tipo de flor pudieras utilizar entonces yo creo que esta es una excelente opción acuérdate de poner cuántos paquetes crees que se llevó de mini rosa este osito y bueno pues espero que te haya servido y que te sirva de inspiración para esta primavera nos vemos muy muy pronto bye bye y